Ahí va, ahí va Ahí está la minga de los pajaritos Hay un Sebastián Rulli Es la foto de Perfil Jajaj Trastugre ¿No es Ricardo Arjona ese? Chayanne creo que es ese elemento Está mamadísimo Tommy, para empezar, me sirve No me ca- No No Vale, ya estoy ready ya Todas mis cuentas están activas Me falta Instagram y Poco Instagram y Poco Uy, la Tom saltó Bien, ya Un bato izquierda Un bato izquierda, izquierda, izquierda Un bato Me muere, tío Se me fue la Tom sal Uy, esa bato, men Se tira, men No sé por qué Hala, men Contra que no saquen la de Pesto Bueno, bueno ¡Oh! En fila estaban ahí tres, men Sí, sí Hala Eh, su base nomás está, men Me chingaron detrás No está Tengo... ¡Claro! ¡Hasta la vacuna! ¿No sale? ¡Fuede! ¡Morita! Bueno, bueno ¡Fuede! ¡Estos básicos a los grupos de mafia! ¡Fuede! 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 ¿Está bueno o no estamos corriendo? Yo pensé que ese gato se... Yo llevo nueve, men Estoy con car, men Si el perro se tira, men Ya tírate Si te mueve toda la cámara, tú Mátalo Ah, tengo carro, mierda Ay, qué feo, esta gente Lo maté con car, tú Lo maté No, le di cabeza, fue Ah, está en detrás El rosado, ¿no? La doble me tengo Derecha y hielo, derecha y hielo Ya no me voy a matar, no te voy a volver Derecha, 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 cuatro No, ahorita Oye, ¡eh! Voy a la chinga ¡Vamos! No, no he copiado dos tiros Le he copiado dos tiros, tengo también No, 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 no No, eso es que te sharingo No, no, no No, no, no Capsiña recién Pase, pase Lo mate Lo mate Menos mal que le agarre uno que tenia kart Como no tenia automática Todo lleno Tenia kart como ese kart Te crees tu el hombre Ya te la creiste De mucho me molestante